Tu ya no perteneces a este mundo Tu casa ya no está aquí Ya lleva meses y no lo han encontrado ¿Qué pasa? ¿Por qué me hablaste con tanta urgencia? Es una historia que se está volviendo leyenda en estos lugares Se dice que ella viene y cobra venganza con los hombres infieles Mi madre dijo que en un pueblo chico hay grandes secretos Parece un cadáver ¿Qué pasa? Desaparecieron, nomás quedamos tú y yo Según tú estás protegido, ¿sí o no? ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué pasó? ¡Báilen de novas! ¡Báilen de novas! ¡Poma sus maestras! ¡Respétalo! No te pongas así, es una fiesta y hay que celebrar ¿Celebrar? ¿Qué? ¿La muerte? ¡Asegúna a mí! Estoy arrepentido y no quiero seguir más con esta vida Todos los hombres son infieles ¡Suéltalo, maldita! ¡Ah! Ay! Ay! You No.